Y yo el alala, el tiempo, ahí te va pues El otro año tiene una mansión, acuérdase de mí ¿Por qué me arrastro a tus pies? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué me quiere contar con ti? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y yo conmigo? ¿Y yo conmigo? ¿Y yo conmigo? Tú eres el gran problema Que yo no quiero resolver Y yo conmigo siempre ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Cuándo me quieren tener? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Por qué me doy tanto a ti? Tienes que perder la vergüenza ¿Termin? ¿No ha perdido la vergüenza todavía? ¿Es el problema? ¿Es el problema? Pero es el cielo yo quiero Y no consigo Tú eres el grave problema que llevo por ser reciente que saco siempre un brazo cuando me quiere pero resulta que yo si no sé lo que hacer y a veces no te desespero porque tú eres el grave problema que yo no sé resolver y acabo siempre en tus brazos ahí está sacando las lágrimas para dejar la sangre para dejar la sangre y acabo siempre en tus brazos cuando me quieres cuando me quieres ya me he olvidado que barbaridad no 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 no